Resumen de noticias. Roban en una panadería del primer anillo. Ingresaron durante la madrugada y se llevaron objetos de valor. Eran tres los autores, uno fue detenido. Atracan a dos jóvenes en las Américas. Fueron sorprendidas por dos delincuentes que les arrebataron sus celulares. Una de ellas sufre heridas en el forcejeo. Sigue el problema por falta de agua. Varios barrios en Sucre son dotados con el aprovisionamiento de cisternas. El problema se repite en La Paz, Cochabamba y Valle Grande. Evo Morales habla de resultados raros. Se pronunció por la victoria de Donald Trump en Estados Unidos. Espera que resuelva los problemas económicos. Esta tarde marcharán los maestros. El Magisterio Urbano convoca al sector para demandar mejoras en el sistema educativo. Suspenderán las clases. Suspendieron el bloqueo en Tarija. La medida que duró tres días llegó a su final luego de un acuerdo con la aduana. Hay paso en Campo Pajoso. Incertidumbre en el comercio mundial. Los discursos de Donald Trump durante la campaña electoral marcan interrogantes de cara a su gobierno desde el 20 de enero. Bolivia juega desde las 19 horas con 30 minutos. El Combinado Nacional enfrenta a Venezuela por la fecha 11 de las eliminatorias mundialistas. Brasil y Argentina en el clásico sudamericano juegan el partido más importante de la jornada. Colombia recibe a Chile. Ecuador visita Uruguay. Perú frente a Paraguay. Potosí celebra su grito libertario. Los residentes organizaron una serenata. Hoy tienen previsto una ofrenda floral. El sábado tendrán su entrada folclórica. Los coronadores de las ciudadelas en la comparsa Pobres y Famosos fue presentada a nombre del Plan 3000, la Villa Primero de Mayo y la Pampa de la Isla. Resumen de Noticias.